Hola, mi nombre es Yaritza, quiero invitarlos a escuchar mi canción, Nuestro Amor. Nuestro Amor No sé cómo sucedió, pero atrapase mi amor, y el calor tibio de tu voz, enamoró mi corazón. Yo no sé qué hacer, cómo decirte de una vez, que mis sentimientos ya me van a enloquecer. Es tiempo de que sepas la verdad, te quiero cada día más y más. Yo creo que ya es hora de algo más, que nuestra bella amistad. Dame la oportunidad, de conquistar tu alma en libertad. No temas de entregar tu corazón y darte riendo suelta a nuestro amor. Tú me conoces bien, sabes hacerme sonreír, y más allá de la razón, conoces bien mi corazón. No sé cómo sucedió, pero atrapase mi amor, y el calor tibio de tu voz, enamoró mi corazón. Yo no sé qué hacer, como decirte de una vez, que mis sentimientos ya me van a enloquecer. Es tiempo de que sepas la verdad, te quiero cada día más y más, yo creo que ya es hora de algo más, que nuestra bella amistad. Dame la oportunidad, de conquistar tu alma en libertad. No temas de entregar tu corazón y darte riendo suelta a nuestro amor. Es tiempo de que sepas la verdad, te quiero cada día más y más, yo creo que ya es hora de algo más, que nuestra bella amistad. Dame la oportunidad, de conquistar tu alma en libertad. No temas de entregar tu corazón y darte riendo suelta a nuestro amor. Dame la oportunidad, de conquistar tu corazón y darte riendo suelta a nuestro amor.